¡Jubilácele! ¡Jubilácele! Somos Coralios de la Universidad de Puerto Rico. Yo soy su directora Carmen Acevedo Lucío y queremos invitarlos para que nos acompañen el domingo 29 de mayo a las 4 y media aquí en la Sala Sinfónica. Tendremos un concierto muy especial con obras de Brahms, obras contemporáneas y terminaremos nuestra presentación con Negra Majestad de Ángel Cuco Peña. ¡Jubilácele! 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 ¡Jubilácele!